En este poco rato que he estado acá en la sede y compartiendo un poco con la gente de Rosario Central. ¿Cuál es tu compromiso con la directiva, con quienes te han traído, con la hinchada de Central? Responderle a toda la confianza y a todo el esfuerzo que pusieron al traerme tanto los dirigentes como el cuerpo técnico. Desde un principio mostraron mucho interés en que yo viniera acá. Y eso, responderle con mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha responsabilidad. Y con goles es lo que más sé hacer y poner a este club en primera edición donde se merece estar. ¿Ser el goleador es una responsabilidad extra para vos? Claro que sí, es una responsabilidad. Últimamente en los años en Chile he marcado muchos goles. Con esto puedo ayudar a que Rosario Central vuelva a estar en primera edición, como lo repetí anteriormente. Así que ojalá que se pueda dar, de los goles que he hecho en Chile, traerlo a este equipo que hizo mucho esfuerzo para contar conmigo. ¿Cuál ha hablado con el técnico, con Pizzi? He hablado poco, tuve un poco de acercamiento al primer día, pero ya lo vamos a volver a encontrar el día 3 que tengo que estar acá para así ya conversar más ampliamente. Hablaste del interés de parte del cuerpo técnico, ¿cuánto influyó el pedido de Pizzi y la charla que acá trascendió que tuvo Pizzi allá en Chile con vos? Yo a Juan lo conozco hace dos años que estaba dirigiendo allá en Chile y hubo un pequeño acercamiento para llevarme a un equipo allá en Chile. Y ahora este acercamiento también fue en conjunto y se demostró el interés. Y una vez que yo supe que podía venir aquí a la Argentina, no lo dudé y él tampoco, así que me queda solamente responderle a todo el esfuerzo que él hizo para poder contar con mi servicio. ¿Y en qué condiciones venía? ¿Préstamo, definitivo? Préstamo por un año, sí, pero hay una opción de compra, si salen todas las cosas bien, yo tengo muchas ganas de poder quedarme. Préstamo por un poquito.